Sopa, ¿no querís venir acá y nos deleteamos a este loco? Que va a querer ir este, más fácil No sé, estoy sacando daño Cura Megatom O sea, más o menos estoy sacando daño Bien hecho Me voy Gracias ¿Me ayudan? ¡Nezan! Y a Meron y Chana... ¿Vieron para casa? Yo le voy a decir a los alumnos un día Ya chicos, desde el día creo que se refijan Se refieran a mí como Sensei o Oni-chan Y te van a llevar al preso Oni-chan-chan, ¿qué sé? Oni-chama No lo montaste, bien hecho Oni-chan-ta Voy a subirme a su cola y voy a rezar No, mala idea, justo que me diste Justo, rompele la cara porque tení... ¿Está ahí con esta cuestión de... ¿De qué cuestión? La larga Ah, no, me voy a botar Este que está ahí con la... Para dar Para romperle la jeta Me disparo un T-52, gracias, weón De nada Toma, le explota, toma Te estoy protegiendo Te estoy protegiendo Bueno, rompe partes ¿Qué haces caer, Nico? La cual Ah, hay un Contra-taque, pero me quema entero Es ahí, la cara está protegida jajaja oh me... oh me explotó la bola del lado, bola chucha que tengo para la cueva no Felipe no te mueras no me voy a ir chuchuchuchuch jajaja jajaja doble stun vamos por el deca buena oye con bono rompe parte nivel 3 hago triza final todo viejo que este es que me vi un tigrex en la tarde una subespecie pero de 3 golpes le corte la cola y casi ni se la había tocado fue increíble soy el mejor no entiende todo epic miss take it over oh 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 ¿Qué dije? Estamos hablando de tanque Estamos hablando De tanque Darro de generado Oni-chan, dano Ja, kill secure No Niko, no mora ahí No, no mora ahí Ah, voy a morir Ah, se murió Ya, Oni-chan Haz que te Oh, me vi Cinco de otra vez Ya era buscar allá arriba, pero no sabe cómo ha llegado el huracán Me estoy esquivando para un lado, para el otro Para el otro Oh, se ha aburrido de buscar a ti Ah, me enfermo Ah, me enfermo O sea, me quemo Chucha Me voy por allá Maricon ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pécole, hagan medallos por la asistencia Por no hacer nada Uf, misión Narcolista es mía No No Oh, es un malo Rame 44 Está balanceado Ya, super Me esquivo por completo No No A ver, fortemos el ataque aéreo Oh, le diste, buena Felipe Jejeje Mirá Felipe Felipe Lo ha quedado en esta pared M Me caería contigo Jejeje Jejeje Ace tanker, bitch Jejeje